Amigo, ¿cómo te sientes estar aquí en Premio Lo Nuestro? Muy contento, carnal. La primera vez que me toca tantas premiaciones y no cantar, es lo raro. Nada, muy emocionado con mi participación. Voy a dar uno de las premiaciones más importantes de la noche. Y sabes, yo soy malo para hablar, entonces fue un gran reto para mí prepararme, pero nada, muy emocionado, agradecido con la vida, con mis fans, con Diosito por esta oportunidad. ¿Cómo te sientes con todo este éxito el último año? De un Latin Grammy a estos mega éxitos, de los besos que te di y todo. ¿Cómo te sientes con todo este apoyo de tus fans? Pues bendecido, desde que empecé yo creo que no ha bajado todo este rollo y sigue creciendo día con día. Y eso será ese, todos los días me despierto y veo que las metas están cumpliendo día con día. Y eso es muy bonito para mí. Sabemos que hiciste un poco de fusión, una colaboración hace poco. ¿Vienen más colaboraciones con artistas fuera de tu género? Muchas, muchas con mi género. Acabo de hacer el dueto con Alejandro, con una de mis composiciones. Que fue un orgullo y un honor para mí trabajar en su disco. Este, con Rake también, que son mexicanos. Entonces, viene mucha, mucha música. A toda mi gente de Espacio, Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el apoyo. Y pues espero que disfruten estos premios.